Prácticamente son dos años y algunos días más para el tema de la instalación de juicios, un juicio en el cual el gobierno municipal del Alto solicita una sentencia condenatoria contratada a las personas identificadas y acusadas. Se ha reprogramado la audiencia del día de hoy para el 26 de abril a las 9 de la mañana en el entendido de que cuatro de los acusados dirigentes en ese momento no se han presentado con sus abogados correspondientes. Esto vulneraría su derecho a la defensa, por lo tanto, la suspensión de la audiencia del día de hoy es atribuible a cuatro acusados dentro del proceso. El tribunal ha tomado los recaudos correspondientes y para la próxima audiencia ha determinado que se oficia defensa pública para que un abogado de esta instancia se haga presente. Esperar a la audiencia del 26 de abril correspondiente para fundamentar la acusación que hemos presentado. Se ha suspendido el inicio del juicio porque el abogado de Rocha llegó atrasado y también de dos coimputados. Es esperar el inicio del juicio y ahí obviamente, de acuerdo al pliego acusatorio, ya el Ministerio Público va a fundamentar la acusación fiscal. Bueno, son más de 22 testigos, son alrededor de 17 imputados y dentro del desarrollo también tienen que tomar en cuenta que hay peritos que van a prestar su declaración en el juicio.